Bueno, seguimos en Anitual.com, ahora nos visita Juan Ragio, consultor privado y asesor especialista en maquilaria de Clarín Rural. Juan, venimos de una campaña en la cual se está cerrando con muchos problemas, no solo en los caminos, sino en los lotes, muchas horas en los lotes. ¿Cuáles son las recomendaciones que vos harías para entrar a cosechar? Bueno, sobre todo en lo que es tema cubiertas. Entonces, hoy en día el rodado radial está muy avanzado y está en muchas máquinas cosechadoras, están equipadas con rodado radial. Lo mismo tratar los autodescargables, dejarlos en las cabeceras que no entran al lote, cosa que en muchos campos debería hacerse en forma habitual, pero bueno, en estas circunstancias es más importante todavía. Y si uno piensa un poco también otra solución muy importante es las orugas de goma, que están en las cosechadoras de más potencia, pero creo que con el venir del tiempo se van a difundir para cosechadoras de potencias intermedias también. Pero básicamente eso, por supuesto que siempre está a mano, o por lo menos pensamos en las cosechadoras viejas que eran livianas, en algunas zonas todavía hay unidades, aquellas de la década del 70, del 80, pero bueno, realmente se hace cada vez más difícil contar con esas cosechadoras. Y bueno, en realidad lo que uno tiene hoy es máquinas doble tracción con tracción hidráulica, óleo hidráulica, rodado radial en la parte de tracción y dirección de las máquinas y rodado oruga, oruga de goma en la parte de tracción. Eso fundamentalmente son el equipamiento que más, digamos, conviene en el caso de lotes inundados. Y después en lo que hace al movimiento de las máquinas, tratar de no entrar con los autodescargables al lote, dejarlos en cabecera, no llenar las tolvas de la cosechadora, digamos, a tope, tratar de trabajar con una mitad de la tolva, se va a perder tiempo, pero más tiempo se va a perder si se entierran las cosechadoras o si después, además, hay que contar el tiempo que tenemos que dedicarle después de la cosecha y con el suelo oreado a emparejar los lotes con los discos, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con regulaciones de plataforma y eso, ¿qué tendríamos que hacer? Las plataformas, en el caso del maíz, tratar de bajar, hacer al maicero lo más horizontal posible. Y en el caso del sojero, tratar de sacarle un poco de, digamos, que no esté tan celoso para copiar el suelo, para ir palmeándolo, sino hacerlo un poco más rígido para que no se adhiera tanto y no trate de enterrarse tanto en el suelo que, bueno, que no tiene capacidad portante. O sea, hacerlas un poco, sacarle un poco de sensibilidad. Ese es el término en el caso del sojero. No sé si... No, está muy claro, Juan. Muchísimas gracias. No, al contrario. Gracias a ustedes y nos vemos siempre.